¿Cómo están amigos de YouTube? Estamos en un nuevo video y pues vamos a jugar The Ultimate Immortals Voy a empezar Y este es lo que voy a escribir Y voy a ver que tan bueno estaba Y este es lo que voy a escribir Vamos a ver y aquí vienen y aquí vienen y aquí vienen los registratos ya 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 registratos Si llegamos ahorita al 5 vamos a jugar Triumph Bulls. Vamos a llegar a nivel 5. Ok, eso está poniendo. Este juego ya lo había descargado, llegué a nivel 22. Pero no, 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 no. Let's get it going. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no! Y ya estamos en nivel 5 Listo Y luego ya Lo prometido es de No, 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 no It begins Who will come out on top Y ya No, 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 no Delegan a mon saco Ahora sí, stream rules Ya pasa este nivel Ah, visto, es que todavía no la tengo A ver ahora Complete este nivel del combate Y ahora sí a jugar El stream Por cierto que ayer no Este Seth Rollins Creo sí, que no es Seth Rollins Pero por Por trampa como en El stream rules 2015 5 bolitos Stream rules 2015 Y asumir 100.000 Modelitas No, no, al último Si no creo llegar tanto Elemento común Esto está muy bien Está muy padre esto Marcador Marcadores Y el compré Y el rival Y el rival Y el rival Y en el que Esos efectivos Y el mirarlo Canal en 2 creo que soy un poco superior un poco vamos a ver cuántos mm Esta bolita es porque así es como lo pone... ¡Esto será uno de los años! ¡Vamos! 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 ¡Acheimos! ¡Lo dejé en yemes! ¡Muena! ¡Vamos! 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 hasta las pelas estelares o sin nivel 2 y me dieron 210 moneditas y 600 del logo de la W es que me dieron del logo de la W el normal y el dorado el dorado el dorado